Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Y la pena se va cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que a mal tiempo buena cara Y todo pasa Ah, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es tan bello vivir cantando Ah, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Ah, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es tan bello vivir cantando Ah, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Carnaval 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 No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Hay que vivir cantando Hay que vivir cantando en la vida La vida es un carnaval Que como mismo comienza Así debes de acabar Así debes de acabar Carnaval 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 No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Hay que vivir cantando Que no paren esa música Que la gente siga gozando Que la gente siga bailando Que ahí viene el carnaval 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 No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Hay que vivir cantando Gracias a la vida Que me ha dado tanto La vida me ha dado un carnaval La vida me ha dado Me caiga nacional Y toda la gente mala Y los envidiosos Los que son tramposos Los que no les gusta la rumba Los que no quieren bailar Los que no quieren gozar Carnaval Los maliciosos Carnaval Y los mentiros Carnaval Mentira Mi respeto a Celia Cruz Carnaval Con su música cubana Carnaval Los soneros de mi cuba Carnaval Y la gente que me ama Carnaval Un abrazo a los salseros Los rumberos de la Habana Y a la gente que me ama Que no les toque Carnaval Los ambas Invento Santa Rosa Habana de primera Y salgan Y salen Y la gente que me ama Y la Y la sonora ¡Y una una voltea!